La isla de Taiwán es uno de los lugares que más tensión geopolítica concentra. La República Popular China la reivindica como parte integral de su territorio. Estados Unidos defiende la independencia de facto de la isla, mientras que la población local parece estar dividida entre quienes quieren esa unificación y quienes quieren ser independientes definitivamente. La pregunta importante parece ser, ¿es Taiwán parte histórica de China? La isla estuvo habitada por miles de años por pueblos austronesios, o también llamados malayo-polinesios. Estos grupos no habían creado un estado unificado. El primer estado moderno que llevó a Taiwán no fue uno de Asia, sino uno de Europa. Navegantes portugueses avistaron la isla y le dieron el nombre de Formosa a principios del siglo XVI. Pero fue recién en 1582, cuando un barco portugués naufragó, que los europeos pisaron por primera vez la isla. Ya en el siglo XVII, parte de la isla cae bajo el control de los holandeses a través de la compañía holandesa de las Indias Orientales, que usan estos territorios como parte de su red comercial en Asia. La población en ese momento era abrumadoramente nativa, con unos pocos miles de holandeses y algunos miles de chinos, que eran principalmente pescadores y comerciantes. Aunque hay que aclarar que algunas fuentes dicen que los pescadores chinos ya visitaban la isla desde el siglo XIII. En 1626, la parte norte cae bajo el control español, cosa que precipita un conflicto entre ambas potencias, del cual sale victorioso Holanda. En sucesivas campañas no solo expulsan a los españoles, sino que derrotan a un pequeño reino local, el reino de Midak, y conquistan gran parte de la isla en distintas campañas de pacificación contra los nativos. En 1662, los holandeses pierden su principal asentamiento y son derrotados por los chinos leales a la dinastía Ming, que querían establecer una base de operaciones en el área, ya que el reino de Ming estaba siendo derrotado por los manchúes. Estos chinos se establecen en el reino de Tungning y sucesivas olas de inmigrantes chinos comienzan a poblar la isla. El nuevo régimen manchú que se estableció en China bajo la dinastía Qing derrota a este reino, y es luego de esta conquista que Taiwán es empezada a ver como parte de China por algunos funcionarios imperiales. De hecho, es cuando los chinos le dan el nombre de Taiwán. Hasta 1895, la isla fue gobernada por China y en este periodo, cientos de miles de chinos fueron colonizando la isla, cambiando la demografía totalmente. En 300 años, la población nativa cae al 5% del total. Se estima que para ese año, la población de Taiwán era de aproximadamente 2 millones y medio de personas, 2 millones 300 mil de los cuales eran chinos, siendo el resto nativos austronesios de la isla. En ese año, pasa a soberanía japonesa como consecuencia de la derrota china en la primera guerra sino-japonesa. Brevemente, antes que las tropas japonesas pudieran ocupar la isla, algunos taiwaneses participaron de la proclamación de la República de Formosa que duró 184 días y que combatió durante 3 meses al imperio japonés. Los japoneses tuvieron distintas políticas con respecto a los taiwaneses que fueron desde la discriminación abierta a una política de asimilación apuntada especialmente a los nativos austraneses. Esta política parece haber sido medianamente exitosa ya que miles de taiwaneses indígenas fueron voluntarios en el ejército imperial japonés. Conocidos como los voluntarios Takasago, estas tropas combatieron muy bien y actuaron en toda la región del subeste asiático como Filipinas, Indonesia y Nueva Guinea. Pero hay que decir que bastantes taiwaneses de origen chino fueron voluntarios y combatieron junto a los japoneses también. A ellos habría que sumarle los miles que fueron reclutados. Se estima que más de 200.000 taiwaneses sirvieron a las fuerzas armadas japonesas de los cuales más de 30.000 murieron o desaparecieron en acción. Es de notar que un presidente de Taiwán, Li Tenghui, formó parte de las fuerzas armadas japonesas y su hermano murió luchando por el imperio japonés en Filipinas. También hay que decir que miles de colonos japoneses se habían asentado en la isla de los cuales el 90% fueron expulsados luego de la derrota del imperio. Esto sería alrededor de medio millón de personas. Con la derrota de Japón, Taiwán vuelve a formar parte de China en 1945. La mala administración china y las tensiones entre los taiwaneses y los chinos recién llegados del continente llevó a incidentes graves y disturbios que tuvieron como saldo miles de muertos. El partido nacionalista del Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, logró organizarse en la isla y de la misma forma que, siglos antes, los chinos leales a Ming tuvieron ahí un reducto desde el cual poder organizarse, es en este caso los miembros de la República China quienes usaron a Taiwán como refugio. En 1949, con la derrota del Kuomintang y la proclamación de la República Popular China en la China continental, aproximadamente 2 millones de chinos leales a la República China y al Kuomintang huyen a la isla, lo que también tiene como consecuencia una integración cultural aún más fuerte con China, más allá de las diferencias políticas. Hoy en día, la población taiwanesa es de casi 23,4 millones de personas. Los taiwaneses de origen chino y los chinos continentales suman casi el 95% de la población. Los indígenas son poco más del 2%, a pesar de que tienen un crecimiento poblacional más grande que los chinos Han. Finalmente, los extranjeros suman un 3,29% alrededor de 770.000 personas. Estos extranjeros provienen en su gran mayoría del sudeste asiático, de países tales como Filipinas, Indonesia, Tailandia y otros. Estos son étnicamente del mismo grupo que los indígenas taiwaneses, es decir, austranesios. Se estima además que más del 70% de la población de Taiwán tiene algún porcentaje de sangre de los nativos austranesios producto del mestizaje a lo largo de los siglos. Paradójicamente, dado los cambios de las últimas décadas, hoy en día, el Kuomintang está a favor de la unificación con China, mientras que son otros partidos quienes están a favor de declarar la independencia, cosa que las autoridades de Pekín dicen que no van a tolerar y que llevaría a una invasión militar como respuesta. Como pudimos ver, Taiwán estuvo la mayor parte del tiempo fuera de la órbita estatal de cualquier país, siendo incorporada al sistema político actual primero por los europeos y luego, mucho más intensamente por los chinos. Durante mucho tiempo, los japoneses también tuvieron pretensiones sobre la isla que pudieron materializar durante unas décadas que lograron dominarlo. Los nativos de la isla parecen ser los grandes perdedores de este juego geopolítico de las potencias de la región y de otras partes del mundo, y estos nativos son verdaderamente especiales, ya que la hipótesis más aceptada es que desde Taiwán comenzó la expansión austronesia que moldeó el sudeste asiático, las islas del pacífico y más allá. Prontamente estaré haciendo un video sobre este grupo tan particular y notable. Espero que les haya parecido interesante el video, no duden en suscribirse si son nuevos al canal, pongan me gusta si les gustó, compartan si les parece que vale la pena. ¿Creen que Taiwán pertenece a China o debería ser un país plenamente independiente? Pongan sus comentarios en la caja de comentarios y bueno, gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.